Vamos a estudiar cómo se hacen sumas de números de tres cifras sin llevada. Para ello, necesito tu ayuda para calcular cuántos pasajeros viajan en este tren. Sabemos que en el primer vagón hay 124 personas, y en el segundo vagón hay 153. Tenemos que sumar los pasajeros del primer vagón y los del segundo para saber el número total de viajeros. Primero colocamos los números. Tenemos que colocar unidades con unidades, decenas con decenas, y centenas con centenas. Después sumamos las unidades. Cuatro unidades más tres unidades son siete unidades. A continuación, las decenas. Dos decenas más cinco decenas son siete decenas. Y por último, las centenas. Una centena más una centena, dos centenas. Ya tengo mi suma o total. En el tren viajan doscientos setenta y siete pasajeros. ¡Uy! ¡Os dejo que pierdo el tren! ¡Uy! ¡Uy! CC por Antarctica Films Argentina